Siento renacer en mi tu amor al saber que volverás cuando vuelvas a mi lado al fin buscaré en tu mirar el inmenso consuelo de sentirme junto a ti y al llegar te diré mírame y al llegar me dirás quiéreme y tus ojos dirán bésame que tus besos me harán loca decir si tu amor es verdad mírame para hacerme soñar mírame para hacerme feliz mírame si me quieres matar mátame y al llegar te diré mírame y al llegar me dirás quiéreme y tus ojos dirán bésame que tus labios me harán loca decir si tu amor es verdad mírame para hacerme soñar mírame para hacerme feliz mírame si me quieres matar mírame y al llegar te diré mírame y al llegar me dirás quiéreme y tus ojos dirán bésame que tus labios me harán loca decir si tu amor es verdad lo que decir si tu amor es verdad mírame para hacerme soñar quiéreme para hacerme feliz pésame si me quieres matar mírame mírame para hacermeλά mírame y al llegar te pasea mírame para hacerme soñar